Nocturno Con el alma iluminada Descubriendo en tu mirada Un amor que nadie tuvo para mí Aunque así hago el destino Dividió nuestro camino Y angustiado para siempre te perdí Fatalidad signo cruel En mi rodar te llevó El más valioso cojel Que tu quererme brindó El calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como un sueño fugaz Dejando en todo mi ser Una ansiedad pertinaz Ahora espero en las noches Tu regreso Al sitio donde un beso Fue chispa de mi fe Estrella fugitiva de mi anhelo Te llevas por desconocido cielo Detente no me robes la alegría Sin tu influjo luminoso Mi existencia es un destrozo Oh gitana son tus ojos Mi guión No te apartes del camino Bella luz que me ilumina Oh gitana mi nocturno de pasión Fatalidad signo cruel En mi rodar te llevó El más valioso cojel Que tu quererme brindó El calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como un sueño fugaz Dejando en todo mi ser Una ansiedad pertinaz Ahora espero en las noches Tu regreso Al sitio donde un beso Fue chispa De mi fe Cuéntame cómo te vas Con el otro que ahora tienes Dime toda la verdad Pero no me ocultes nada Dime si él te quiere tanto Si él te ama tanto Como yo lo hacía Dime si él te abraza tanto Si él te besa tanto Como yo lo hacía Un retrato me has dejado Y él amarga más mi vida Cuando lo contemplo pienso Que tú estás en otros brazos Ven y lleva tu retrato Y dáselo al otro Que ahora tienes Ven y lleva tu retrato Y dáselo al otro Que ahora tienes Cuéntame cómo te vas Con el otro Con el otro que ahora tienes Dime toda la verdad Pero no me ocultes nada Dime si él te quiere tanto Si él te ama tanto Como yo lo hacía Dime si él te abraza tanto Si él te besa tanto Como yo lo hacía Un retrato me has dejado Y él amarga más mi vida Cuando lo contemplo pienso Que tú estás en otros brazos Ven y lleva tu retrato Y dáselo al otro Que ahora tienes Ven y lleva tu retrato Y dáselo al otro Y dáselo al otro Que ahora tienes Ven y lleva tu retrato Y dáselo al otro Que ahora tienes Y dáselo al otro Y dáselo al otro Y dáselo al otro Queはは Sabrás que estoy pensando en tu cariño Después de haberte amado, amado tanto tiempo Te di todo el cariño que anhelaste Dormida que en mis brazos te adoré Te di todo el cariño que anhelaste Dormida que en mis brazos te adoré Que ingratitud, amor como me faltas Nunca pensé que tú me abandonaras Que al recordarte a ti me cuestan lágrimas Y en cada lágrima se muere nuestro amor Que al recordarte a ti me cuestan lágrimas Y en cada lágrima se muere nuestro amor Música Que ingratitud, amor como me faltas Nunca pensé que tú me abandonaras Que al recordarte a ti me cuestan lágrimas Y en cada lágrima se muere nuestro amor Que al recordarte a ti me cuestan lágrimas Y en cada lágrima se muere nuestro amor No puedo verte triste Porque me matas Tu carita de pena mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tú entristeces No quiero que la duda te agallar Hemos curado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tú mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si tú mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Ya me voy de tu lado Y no digas que me voy porque no te puedo amar Ya me voy de tu lado Y no digas que me voy porque no te puedo amar Yo sé que estando lejos de ti me olvidaré Vivir con tu falsía no puedo resistir Será que en mi destino grabada está mi estrella Ser un aventurero sin suerte en suerte Voy a ser un aventurero sin suerte en el amor Será que en mi destino grabada está mi estrella Ser un aventurero sin suerte en el amor Cuántas veces te supliqué para que cambiaras Te burlabas y te reías de mi querer Herido en mi amor propio, busqué yo la venganza Quizá con la distancia te lograré olvidar Herido en mi amor propio, busqué yo la venganza Quizá con la distancia te lograré olvidar Yo te juro que me vuelvo un desgraciado Si te cruzas nuevamente en mi camino Descargaré toda mi furia, culebra venenosa No mereces vivir Descargaré toda mi furia, culebra venenosa No mereces vivir Cuántas veces te supliqué para que cambiaras Te burlabas y te reías de mi querer Herido en mi amor propio, busqué yo la venganza Quizá con la distancia te lograré olvidar Herido en mi amor propio, busqué yo la venganza Quizá con la distancia te lograré olvidar Yo te juro que me vuelvo un desgraciado Si te encuentro nuevamente en mi camino Descargaré toda mi furia, culebra venenosa No mereces vivir Descargaré toda mi furia, culebra venenosa No mereces vivir Ayúdame a vencer, cariño mío La amarga soledad que en mi cianida Ayúdame, no dejes que el destino Destroce sin piedad mi pobre vida Ayúdame, no dejes que el destino Destroce sin piedad mi pobre vida Ayúdame, ahora que necesito Olvida tu pena y mi dolor Ayúdame, ahora que necesito Olvida tu pena y mi dolor Ayúdame, es el último grito Que lanzo amor y mundo por tu amor Ayúdame, es el último grito Que lanzo amor y mundo por tu amor Ayúdame, ahora que necesito Olvida tu pena y mi dolor Olvida tu pena y mi dolor Ayúdame, es el último grito Que lanzo amor y mundo por tu amor Ayúdame, es el último grito Que lanzo amor y mundo por tu amor Cansado de llamarte Con mi alma destrozada Con mi alma destrozada Comprendo que no vienes Porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Se dejó oír su voz Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Se dejó oír su voz Llora guitarra Llora guitarra Porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre Si no te escuchó Y dile Que aún la quiero Que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor No tiene consuelo Que solitario Sin su cariño Me muero Guitarra Tú que interpretas En tu vibrar Mi quebranto Tú que recibes En tu madera Mi llanto Llora conmigo Si no la vieras Volver Música Llora guitarra Porque eres mi voz de amor Mi voz de dolor Mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre Si no te escuchó Y dile Que aún la quiero Que aún la quiero Que aún espero Que vuelva Que si no viene mi amor No tiene consuelo Que solitario Sin su cariño Me muero Me muero Guitarra Tú que interpretas En tu vibrar Mi quebranto Tú que recibes En tu madera Mi llanto Llora conmigo Llora conmigo Si no la vieras Volver Me muero Llora conmigo Música Música Te quiero, te quiero Música Amor, te amo de verdad Con el alma yo te adoro Te amo con sinceridad Más que a mi vida te amo Por eso es que en el mundo No habrá Nada ni nadie Que impida que te diga Te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo No habrá Nada ni nadie Que impida que te diga Te quiero, te quiero Música Amor, te amo de verdad Con el alma yo te adoro Te amo con sinceridad Más que a mi vida te amo Por eso es que en el mundo No habrá Nada ni nadie Que impida que te diga Te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo Por eso es que en el mundo No habrá Nada ni nadie Que impida que te diga Te quiero, te quiero Te quiero Yo te escribí una carta Cierto día Carta que hasta tus manos no llegará En ella yo te rogaba En ella yo te pedía Que vuelvas pronto Que vuelvas vida mía En ella yo te rogaba En ella yo te pedía Que vuelvas pronto Que vuelvas vida mía Pero ya ves Esa herida que dejaste Fue lo que me inquirió Que ahora sepas tú Que aún llora mi corazón Y a pesar de tu traición Y a pesar de tu traición Te quiero ingrata Te quiero todavía Que aún llora mi corazón Y a pesar de tu traición Te quiero ingrata Te quiero todavía La carta la guardaré Como un recuerdo Si de pronto vuelves Y ya, ya más te quieras Entonces la romperé En mil pedazos Porque con eso borro Todo lo pasado Entonces la romperé En mil pedazos Porque con eso borro Todo lo pasado Entonces la romperé En mil pedazos Porque con eso borro Todo lo pasado Todo lo pasado Entonces la romperé Entonces la romperé En mil pedazos Porque con eso borro Todo lo pasado Así será mujer Tú lo has querido En mil pedazos Tal vez mañana Tal vez mañana Cuando muera el día Y esperándome Y esperándome estés Con gran ternura La brisa entonará Su sinfonía Y yo no he de volver Tal vez perfura Si no es mañana Volveré otro día No existes para mí No desesperes Pues tú con tu falsía Fuiste perjura Que te perdone yo jamás Mujeres como tú Imposible No desesperes Se las perdonas Y en la sepultura Así será mejor Tú lo has querido No me esperes mujer Todo está hecho Consuélate Consuélate no más Que ya el olvido Te mató con caricias Aquí en el pecho Consuélate no más Tú lo has querido Lo has querido Te mató con caricias Te mató con caricias Así se está creando En el pecho En el pecho Que se está creando En el pecho Es lo que se está creando Pero no se esté no me Te mató con caricias Yo vivía triste, sumido entre sombras, sin pensar siquiera que hiciste la vida. Pero me ha llegado, a mí este momento, y a la edad que tengo, me nace un amor. Pero me ha llegado, a mí este momento, y a la edad que tengo, me nace un amor. Tiene en su mirada, los rayos del sol, y en su linda boca, un lindo candor. Tiene en su mirada, tiene en su boquita, un soplo de vida. Tiene lo que nadie tiene en esta vida, para ser bonita. Diecisiete años, cruzan por su vida, y están en su delirio. Y yo beso sus labios, candorosa y linda, que Dios la bendiga. Tiene en su mirada, tiene en su boquita, un soplo de vida. Y yo beso sus labios, candorosa y linda, que Dios la bendiga. Después de todo lo que ha pasado entre nosotros, Yo sé que me odias con todo el alma, ¿qué voy a hacer? Pronto olvidaste, en otros brazos, tus juramentos, falsa mujer. Como me apena que tú, andes diciendo que yo, soy el culpable, de todo lo que pasó. En tu desamparo solo hay amargura, que hiere tu orgullo. Y ahora que tu mundo se hunde, lo falso de tu hipocresía. Me da mucha pena por lo que te quise, pero tu extravillo. Es parte de todo lo que te mereces, ese es tu castigo. Me da mucha pena por lo que te quise, pero tu extravillo. Es parte de todo lo que te mereces, ese es tu castigo. Después de todo lo que ha pasado entre nosotros, Yo sé que me odias con todo el alma, ¿qué voy a hacer? Pronto olvidaste, en otros brazos, tus juramentos, falsa mujer. Como me apena que tú, andes diciendo que yo, soy el culpable, de todo lo que pasó. Como me apena que tú, andes diciendo que yo, soy el culpable, de todo lo que pasó. En tu desamparo solo hay amargura, que hiere tu orgullo. Y ahora que tu mundo se hunde, lo falso de tu hipocresía. Me da mucha pena por lo que te quise, pero tu extravillo. Es parte de todo lo que te mereces, ese es tu castigo. Me da mucha pena por lo que te quise, pero tu extravillo. Es parte de todo lo que te mereces, ese es tu castigo. Sin ti, oh mujer, la pasión que me abate por tu amor, No me seas tan inconstante, que en mi pecho vive, vive eternamente sin felicidad. Si acaso desconfías de mi amor, sométeme a una prueba que yo, por ti daré a la vida y de mí. Y tú, desengañada, me dirás, yo soy tu fiel esclava, tú eres mi deidad. Nos uniremos para siempre, en amorosa pasión. Y tus besos con los míos, los llevo de recuerdo en mi fiel corazón. Sin ti, oh mujer, la pasión que me abate por tu amor, No me seas tan inconstante, que en mi pecho vive, vive eternamente sin felicidad. Nos uniremos para siempre, en amorosa pasión. Y tus besos con los míos, los llevo de recuerdo en mi fiel corazón. Nos uniremos para siempre, en amorosa pasión. Y tus besos con los míos, los llevo de recuerdo en mi fiel corazón. Como frágil papel, que en la tormenta, desaparece sin dejar ninguna huella. Así te fuiste mujer querida, de mi vida, como un suspiro que se perdió en la nada. Así te fuiste mujer querida, de mi vida, como un suspiro que se perdió en la nada. Si en la inconsciencia de mis sueños te veo, en la nostalgia de mis días te nombro. Ingrata linda, ingrata linda que por tu amor vivo triste, porque te amé, porque no me quisiste. Más cuando el sol ya no quiera alumbrarte, cuando en tu vida solo hay asombras y hastío. Pensarás en quien tanto te quiso, y llorarás también por mi cariño. Pensarás en quien tanto te quiso, y llorarás también por mi cariño. Más cuando el sol ya no quiera alumbrarte, Más cuando el sol ya no quiera alumbrarte, cuando en tu vida solo hay asombras y hastío. Pensarás en quien tanto te quiso, y llorarás también por mi cariño. Pensarás en quien tanto te quiso, y llorarás también por mi cariño. Pensarás en quien tanto te quiso, y llorarás también por mi cariño. Pensarás en quien tanto te quiso, y llorarás también por mi cariño. Esta vida fuerte que me acompaña es de mala racha, malo es mi destino, malo es mi vida y no tengo fe. Yo tuve un amor que me abandonó porque fue bonita, con su pelonía la muy perversa se me burló. Hoy está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza, se creyó la reina, la sinvergüenza y se terminó. Hoy está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza, se creyó la reina, la sinvergüenza y se terminó. Yo tuve un amor que me abandonó porque fue bonita, con su pelonía la muy perversa se me burló. Hoy está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza, se creyó la reina, la sinvergüenza y se terminó. Hoy está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza, se creyó la reina, la sinvergüenza y se terminó. Señor, yo te imploro ferviente y rendido, a ti que eres padre de la humanidad. Para mis delitos generoso olvido y para mis penas más conformidad. Cruzo por la vida siempre meditando porque todos gozan mientras sufro yo. Mientras todos pasan riendo y cantando, yo pido limosna por amor de Dios. Mientras todos pasan riendo y cantando, yo pido limosna por amor de Dios. Mientras todos pasan riendo y cantando, yo pido limosna por amor de Dios. Mientras todos pasan riendo y cantando, yo pido limosna por amor de Dios. Vivo triste y solo por los arrabales, no tengo más casa que un triste portal. Mientras todos pasan riendo y cantando, yo pido limosna por amor de Dios. Mientras todos pasan riendo y cantando, yo pido limosna por amor de Dios. Mientras todos pasan riendo y cantando, yo pido limosna por amor de Dios. Mientras todos pasan riendo y cantando, yo pido limosna por amor de Dios. Mientras todos pasan riendo y cantando, yo pido limosna por amor de Dios. Mientras todos pasan riendo y cantando, yo pido limosna por amor de Dios. Mientras todos pasan riendo y cantando, yo pido limosna por amor de Dios. Mientras todos pasan riendo y cantando, yo pido limosna por amor de Dios. Mientras todos pasan riendo y cantando, yo pido limosna por amor de Dios. Te quiso y cantando, yo pido limosna por amor de Dios. Mientras todos pasan riendo y cantando, yo pido limosna por amor de Dios. Te quiso y me quisiste, si no me comprendiste, adiós amor de Dios. Amor de Dios. Busqué el olvido en otros labios, más me mintieron Perdí la fe y el corazón no quiso amar Sentí morir la gran pasión cuando te fuiste Dejándome el triste adiós, mi vida Dejándome el triste adiós, mi vida Solo recuerdos dejaste en mi alma con tu partida Sueños triunfados, ruegos con llantos y de querida Todo fue inútil esta vez querido por el destino Solo me quedo con la esperanza Que nuevamente vuelvas a enseñar Todo fue inútil esta vez querido por el destino Solo me quedo con la esperanza Que nuevamente vuelvas a enseñar Todo fue inútil esta vez querido por el destino Solo me quedo con la esperanza Que nuevamente vuelvas a enseñar Todo fue inútil esta vez querido por el destino Solo me quedo con la esperanza Solo me quedo con la esperanza Que nuevamente vuelvas a enseñar Ya no puedo enviar a tus oídos Ni un suspiro, ni una frase de clamor Ya no pueden mis labios conmovidos Recordarte mi amor, recordarte mi amor Si el azul de una vaga lejanía Y la amarga sonrisa del dolor Si todo lo que miro es a porfía Ya hablarán de mi amor Ya hablarán de mi amor Cielos, astros, perfumes, aves, nidos Firmamento, arrebola, arroyo y flor Pimaveras, auroras y gemidos Te hablarán de mi amor Te hablarán de mi amor Te amaré en el silencio, vida mía Ya no oirás, ya no oirás Ya no oirás de mi acento ni un rumor Más todo lo que miro es a porfía Recordarte mi amor Recordarte mi amor Más todo lo que miro es a porfía Recordarte mi amor Recordarte mi amor Recordarte mi amor Estar lejos de ti mi amor, es sentir que la vida se va Es mirar que los días transcurren inciertos, sin rumbo ni fin Estar lejos de ti mi amor, y extrañarte llevándote en mí Es sufrir, es soñar, y querer alcanzar lo que no puede ser Yo no sé cómo puedo vivir, tanto tiempo sin verte Si tu amor es mi vida, si mi vida eres tú Quiera pronto el destino, me lleve junto a ti Y tenerte conmigo, llevarte en mis brazos por cualquier lugar Estar lejos de ti mi amor, es sentir que la vida se va Es mirar que los días transcurren inciertos, sin rumbo ni fin Estar lejos de ti mi amor, y extrañarte llevándote en mí Es sufrir, es soñar, y querer alcanzar lo que no puede ser Yo no sé cómo puedo vivir, tanto tiempo sin verte Si tu amor es mi amor, si tu amor es mi vida, si mi vida eres tú Quiera pronto el destino, me lleve junto a ti Y tenerte conmigo, llevarte en mis brazos por cualquier lugar Y tenerte conmigo, llevarte en mis brazos por cualquier lugar Quiero que el mundo llore conmigo Llore conmigo, esta desgracia Es que se ha ido, la que tanto amaba Quizá para nunca, nunca volver Es que se ha ido, la que tanto amaba Quizá para nunca, nunca volver Quiero que se ha ido, la que tanto amaba Quiero que sepan, cuánto la amaba Que la adoraba, con cuarentena Pero la ingrata, no comprendía Que la adoraba, con mucho amor Por eso lloren conmigo, lloren conmigo Lloren conmigo, esta desgracia Es que se ha ido, la que tanto amaba Quizá para nunca, nunca volver Es que se ha ido, la que tanto amaba Quizá para nunca, nunca volver Por eso lloren conmigo, la que tanto amaba Lloren conmigo, lloren conmigo de esta desgracia. Es que se ha ido, tal que tanto amaba, quizá para nunca, nunca volver. Es que se ha ido, tal que tanto amaba, quizá para nunca, nunca volver. Música Quisiera ser la fina manzema que abrió su floración una mañana Para entregarte el perfume de la cerca, apenas entreabras tu ventana. Música Ser emoción para que en mí suspires, paisajes es para que en mí te encantes, Ser fuente azul para que en mí te mires, y ser canción para que tú me cantes. Música Quisiera ser el cinturón de mi Dios, que oprime tu magnífica cintura. Y eternamente ese sensual cariño, sentir entre mis brazos tu hermosura. Música Música Ser emoción para que en mí suspires, paisajes es para que en mí te encantes, Música Ser fuente azul para que en mí te mires, y ser canción para que tú me cantes. Música 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 Dime qué pasó con nuestro amor, dime dónde quedan los recuerdos, Música Y que de aquel tiempo vivido, no me vayas a decir que no te importan. Música 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 Siento pena y no quisiera que te arregles Pero si tú a mi amor no lo comprendes ¿Qué puedo hacer contra tu orgullo y tu egoísmo? Y si en ti puede más tu decisión Yo haré cuenta que lo vivido fue un sueño Y si en ti puede más tu amor Yo por mí, por ese amor que te tengo Siento pena y no quisiera que te arregles Pero si tú a mi amor no lo comprendes ¿Qué puedo hacer contra tu orgullo y tu egoísmo? Y si en ti puede más tu decisión Yo haré cuenta que lo vivido fue un sueño Yo haré cuenta que lo vivido fue un sueño Te vi pasar después de larga ausencia Y en tu mirar descifré tu tormento No eres feliz, lo comprendí al momento Te vi pasar después de larga ausencia Y en tu mirar descifré tu tormento No eres feliz, lo comprendí al momento En vez de estar contento Yo te quería, yo te adoraba, tú lo sabías Y sin embargo me traicionabas con otro amor Pero el destino que nada olvida Pero el destino que nada olvida te ha castigado Y me ha enseñado a no jugar con el amor Y como sé que estás sufriendo Y como yo te sigo queriendo Ven amor mío, lo que pasó, pasó Y como sé que estás sufriendo Y como yo te sigo queriendo Ven amor mío, lo que pasó, pasó Yo te quería, yo te adoraba, tú lo sabías Y sin embargo me traicionabas Y sin embargo me traicionabas con otro amor Pero el destino que nada olvida te ha castigado Y te ha enseñado a no jugar con el amor Y como sé que estás sufriendo Y como yo te sigo queriendo Ven amor mío, lo que pasó, pasó Y como sé que estás sufriendo Y como yo te sigo queriendo Ven amor mío, lo que pasó, pasó Conduélete mujer de mi tristeza Y no me hagas sufrir en el quebranto Hoy que mi vida es un erial de llanto Conduélete mujer de mi tristeza Te amé sincero porque en tu alma pura Libé el sacorro licor del embelezo Puse en tus labios un candente beso Porque creí que tu alma fuera pura Yo no tuve la culpa de quererte Yo no tuve la culpa de quererte La culpa fue de tus perversos ojos Que fascinaron mi alma enamorada Yo no tuve la culpa linda amada De jurarte mi amor puesto de inocos Me has engañado, si me has engañado Prometiendo fingidos juramentos Te pido que mitigues mi tormento Hoy que vivo por ti solo engañado Conocer por ti solo engañado El amor de mi vida, eres tú vida mía, el lucero que alumbra en la penumbra del corazón. Yo no puedo olvidarte, solo amarte y amarte, y soñar noche y día, que tú eres mía sin condición. Y soñar noche y día, que tú eres mía sin condición. El amor de mi vida, mi preferida, eso eres tú. La que llena mis días, con alegrías, de cielo azul. Olvidarte no puedo, mis sentimientos, busca tu amor. Porque tú eres la dueña, la única dueña del grosor. Olvidarte no puedo, mis sentimientos, busca tu amor. Porque tú eres la dueña, la única dueña del grosor. Olvidarte no puedo, mis sentimientos, busca tu amor. Porque tú eres la dueña, la única dueña del grosor. Olvidarte no puedo, mis sentimientos, busca tu amor. Porque tú eres la dueña, la única dueña del grosor. Que la suerte le sonría, le deseo con todo el corazón. La que fuera, novia mía, hoy se entrega en brazos de otro amor. Convencido una vez más, que el amor es falsedad. No quisiera recordar cuánto la quise, hoy de blanco vestirá. Yo, en cambio, lloraré de tristeza, al perderte negra. Si la vida me negó, lo que fuera mi ilusión, ya no quiero saber más del amor. Si la vida me negó, lo que fuera mi ilusión, ya no quiero saber más del amor. Que la suerte le sonría, le deseo con todo el corazón. La que fuera, novia mía, hoy se entrega en brazos de otro amor. Convencido una vez más, que el amor es falsedad. No quisiera recordar cuánto la quise, hoy de blanco vestirá. Yo, en cambio, lloraré de tristeza, al perderte negra. Si la vida me negó, lo que fuera mi ilusión, ya no quiero saber más del amor. Si la vida me negó, lo que fuera mi ilusión, ya no quiero saber más del amor. Al volver, después de un año entero de haber deseado este momento, Quiero ser, quiero ser, el motivo que llene todo tu pensamiento. Para ver, si con el tiempo no has olvidado esa promesa, De amarme siempre, aunque mi ausencia sea tu tristeza. De amarme siempre, aunque mi ausencia sea tu tristeza. Guayaquileña, guayaquileña, linda porcita de primavera. De los jardines, la más bonita por ser morena. Guayaquileña, te entrego todo a mi vida entera. Con mi canción también te dejo el corazón. Al volver, después de un año entero de haber deseado este momento, Quiero ser, el motivo que llene todo tu pensamiento. Para ver, si con el tiempo no has olvidado esa promesa, De amarme siempre, aunque mi ausencia sea tu tristeza. De amarme siempre, aunque mi ausencia sea tu tristeza. Guayaquileña, guayaquileña, linda porcita de primavera. De los jardines, la más bonita por ser morena. Guayaquileña, te entrego toda mi vida entera. Con mi canción también te dejo el corazón. Guayaquileña, linda porcita de primavera. De los jardines, la más bonita por ser morena. Guayaquileña, guayaquileña, te entrego todo a mi vida entera. Con mi canción también te dejo mi corazón. Guayaquileña, linda porcita de primavera. 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 Donde guardo el cofre de mi amor para por siempre darte Corresponde, te llama el corazón y haz tuyo aquel espacio Donde guardo el cofre de mi amor para por siempre darte Ya no pienso jugar con tus caricias ni hacer de ti un capricho Lo he pensado y convencido estoy que tú eres para mí Corresponde, te llama el corazón y haz tuyo aquel espacio Donde guardo el cofre de mi amor para por siempre darte Corresponde, te llama el corazón y haz tuyo aquel espacio Donde guardo el cofre de mi amor para por siempre darte Corresponde, te llama el corazón y haz tuyo aquel espacio Cuando te fuiste mi pobre alma se quedó triste Con tu parecida todos mis sueños se han maricitando Todos mis sueños, mis ilusiones, tú lo has matando Todos mis sueños, mis ilusiones, tú lo has matando Solo me queda sufrir tu ausencia Qué mala suerte, te quiero tanto que no soporto vivir sin verte Vuelve a tu nido que está vacío, que está desierto Ven que te quiero, no seas ingrata con mi cariño Vuelve a tu nido que está vacío, que está desierto Ven que te quiero, no seas ingrata con mi cariño Vuelve a tu nido que está vacío, que está desierto Ven que te quiero, no seas ingrata con mi cariño Vuelve a tu nido que está vacío, que está desierto Ven que te quiero, no seas ingrata con mi cariño Ven que te quiero, no seas ingrata con mi cariño Ven que te quiero, no seas ingrata con mi cariño